¡Hola de vuelta! Hoy les vamos a enseñar a hacer un lapicero. Vamos a ver los materiales. Necesitaremos tres botellas de agua, silicona caliente y los utensilios, pistola de pega caliente y un cúter. Vamos a coger una de las botellas y vamos a quitarle el plástico. Con mucho cuidado que no se le quede la pega. Así. Trata de que quede así. Vamos a coger la otra botella y la vamos a cortar por encima del sticker. Así. No tiene que quedar perfecto. Y hacer lo mismo con la otra. Ya corté las dos. Esto lo echamos a un lado, no lo necesitamos más. Ahora, vamos a coger la botella y tenemos que cortar esto de una manera que caiga bien. ¿Ves? Tiene que caer esta esquina pegada a la botella. Aquí. Pueden medirlo y lo marcan con un sharpie o un marcador y después lo cortan. Lo que van a hacer es que cogen un marcador y hacen una curvita, así. Y después lo cortan. Ahora vamos a coger la parte de arriba que cortamos y vamos a coger el marcador. Lo van a coger por el lado, más o menos por donde quieran que vaya esto, así. Entonces van a marcar el roto. y lo agrandan un poco y después lo cortan lo pueden cortar del tamaño que ustedes quieran yo lo corto pequeño pero si quieren lo cortan grande como ustedes quieran ahora que ya lo tienen cortado hacen lo mismo pero en el otro lado los tengo cortados a los dos lados ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestras tapas y pegárselo a los lados y lo pegamos así y haces lo mismo con el otro lado y queda listo si ustedes quieren ustedes lo pueden pintar decorar lo que ustedes quieran pueden meterle marcadores o le pueden meter lápices lo que ustedes quieran yo le metí marcadores y los meten así y tienen un portalápice si les gustó el video suscríbanse y denle like nos vemos en el próximo video no 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 no